En una impecable ceremonia militar, la Dirección del Territorio Marítimo y de Marina Mercante Nacional celebró su aniversario 167, oportunidad en que su director general, Vicealmirante Osvaldo Schwarzenberg, destacó la labor realizada durante el último año, donde sobresale la reducción en un 26% en la cifra de accidentes en playas y balnearios, la captura de varias bandas de narcotraficantes que utilizaban la vía marítima y la incautación de 400 toneladas de productos de pesca en veda, entre otros logros. El acto fue encabezado por el comandante en jefe de la Armada y el ministro de Defensa, quien destacó la importancia de Direc Temar. En el informe que ha hecho el almirante, señalaba algo que es muy importante, la Direc Temar es la expresión del Estado en el mar, es la conformación de todo lo que ha sido la historia de nuestro país en materia de protección del área marítima, de protección también de todos los chilenos para evitar el contrabando, para evitar una serie de perjuicios que eventualmente se puedan producir. La Marina y la Direc Temar en esta materia ha sido y será siempre muy importante y fundamental. Son 167 años en los cuales han ido desarrollando una capacidad tecnológica, capacidad de control, de relación con el mundo del mar, muy importante. En ese sentido, el estar presente hoy día en esta celebración es importante para el Ministerio de Defensa, es importante para el país. Chile es un país marítimo. Si uno lo mira desde la perspectiva de las más de 4.000 kilómetros de costa, nos demuestra claramente que la conexión que tenemos en todo Chile está por el mar y por eso es que es importante acompañar en esta celebración, en estos años, a la Direc Temar y por supuesto también a su comandante en jefe. La ceremonia contó con representantes del empresariado, trabajadores, autoridades, instituciones armadas vecinas y del secretario general electo de la Organización Marítima Internacional Kitak Lim, quien viajó miles de kilómetros para estar presente en el aniversario. Efectivamente ha sido un honor y se replicó lo que pasó hace cuatro años atrás. Cuando yo era Direc Temar vino Sekimitsu, que estaba electo como secretario general de la OMI y ahora lo hace el secretario electo que es de Corea. Eso es una demostración de la importancia que Chile y la Direc Temar tienen para la Organización Marítima Internacional, porque no es coincidencia que dos secretarios generales electos recientemente se desplacen por más de 24 horas desde su país para estar solo 24 horas en Chile participando en el aniversario Direc Temar. Yo creo que eso nos debe llenar de orgullo y hacernos pensar que definitivamente somos parte importante de la Organización Marítima Internacional. Es un gran honor para mí estar aquí como secretario general electo de la Organización Marítima Internacional de Chile. He tenido un gran apoyo y soporte del gobierno de Chile durante la campaña y la elección. Hoy he disfrutado de esta excelente ceremonia de conmemoración de los 167 años de la Dirección General del Territorio Marítimo. Bueno, deseo muchas felicidades con la ocasión de este aniversario a la Armada de Chile, a la Dirección del Territorio Marítimo y también voy a buscar la cooperación mutua entre la Organización Marítima Internacional y nuestro país. Como es tradicional, durante las ceremonias se entregaron reconocimientos a oficiales y gente de mar por su destacado desempeño y se realizó la entrega de un distintivo especial denominado Bases Antárticas del Ejército Armada y Fuerza Aérea de Chile al capitán de fragata litoral Javier Vázquez Vázquez por su destacado servicio como gobernador marítimo de la Antártida.